Actualización, tema salida de Francisco Arce, Cerro Portaño ya confirmó que Diego Gavilán va a ser el entrenador interino del ciclón y ya que estamos con el tema, la última vez que Cerro tuvo un entrenador interino fue Víctor Bernay en el 2019 tras la salida de Miguel Ángel Russo, luego ya vino el Francisco Arce y ahora nuevamente Cerro vuelve a tener un técnico interino en este caso será Diego Gavilán